Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Ataques con cohetes en base militar provoca heridas a personal de Estados Unidos. Varios elementos castrense de Estados Unidos resultaron heridos en un presunto ataque con cohetes contra una base militar en Irak, informaron funcionarios de defensa estadounidense en medios de un repunte de ataques contra fuerzas estadounidenses por parte de milicias respaldadas por Irán. El ataque se produce en un momento en que las tensiones en Oriente Medio están aumentando tras los asesinatos de la semana pasada de un alto mando de Hezbollah en Líbano y del principal dirigente político de Hamas en Irán, en lo que se presume que fueron ataques israelíes. Ambos grupos tienen el respaldo de Tejerán. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV. ¡Gracias!